¿Quieres posicionar tus productos en Facebook Marketplace? Bueno, quédate a ver este video que te voy a decir cómo hacerlo. Como ya sabrás, si tu producto está posicionado, la probabilidad de que vendas es muy alta. Y para ello, pues, vamos a ponerte un ejemplo. Supongamos que yo soy un posible cliente que entró a Facebook a buscar un dicho producto. Te voy a poner un ejemplo. Voy a irme aquí directo al buscador y voy a colocar llave de impacto. Si te fijas, nada más coloqué llave de I. Y si te fijas, el autocompletar de Facebook me dio todo esto. Entonces, pues, el posible cliente va a hacer esto. Se va a meter aquí en la primera opción que le salga. Entonces, para esto, nosotros vamos a entrar aquí a Marketplace con nuestro posicionamiento. Entonces, vámonos a dirigirnos a Marketplace y vamos a ver qué nos sale. Entonces, aquí te muestro algo del posicionamiento. Si te fijas, esta que está en segundo lugar, ¿de quién crees que es? Pues, es una publicación mía. Y vamos a meternos para que veas. Vámonos aquí. Y esta publicación la tiene, déjenme, me meto aquí, alguien que se llama Víctor Godínez. Entonces, pues, Víctor Godínez soy yo. Ahora, esto es una cuenta que uso para vender. Ya te he hablado de las multicuentas. Si tú creas multicuentas, la probabilidad de que vendas mucho más es mayor. Entonces, esto de las multicuentas, pues, te lo comento ya al último del video. Entonces, si te fijas, aquí esta publicación, esta llave de impacto es mía. Está posicionada. Vámonos a ver qué más encontramos. Si te fijas, vamos a buscar esta que está aquí de 850. ¿Qué crees? También es mía, pero es de otra cuenta que tengo para vender. No sé si esta es de Raúl Briones. Vamos a ver. Creo, acá está Raúl Briones. Si te fijas, pues, también es un producto mío. Entonces, posicionar un producto en Marketplace es muy sencillo. Simplemente tienes que seguir cuatro puntos que te voy a contar a continuación. Ahora, fíjate. Vámonos aquí. ¿Quién crees que también es este vendedor? Pues, también soy yo. Fíjate, Pedro Alonso. Entonces, si no me crees, vamos a mostrarte con hechos para que veas que sí son mis cuentas. Te mostré que es de Raúl Briones, de Pedro Alonso. Y ya no me acuerdo del otro, pero no te preocupes. Aquí te muestro. Vámonos primero con Pedro Alonso, para que veas. Vamos a meternos con las multicuentas. Si te fijas, pues, aquí ya se abrió en automático. Bueno, vámonos con Raúl Briones, para que veas. Y a entrar. De ahí te voy a poner los ejemplos de posicionamiento. Entonces, vamos a entrar a esta cuenta. Y vamos a mostrarte que los tres primeros productos que te mostré son míos. Bueno, los que te enseñé. Entonces, vamos a darle aquí con el famosísimo Raúl Briones. Son nombres que me inventé. Si te fijas, aquí está. Entonces, vamos a meternos a Marketplace. Para enseñarte estos cuatro puntos importantes de posicionamiento. Si tú no sabes, posicionar un producto en Marketplace es muy sencillo. ¿Y qué significa cuando posicionas? Pues, ¿qué vas a vender? Entonces, vamos a darle en venta. Y vamos a mostrarte con la publicación de la llave de impacto trinquete. ¿Cómo se posiciona? Aquí está. Fíjate. Es esta la que está posicionada. Vámonos a editar. Entonces, vamos a mostrarte cuatro puntos importantes que tienes que hacer para posicionar. Así de fácil. Entonces, fíjate. Primer punto importante para posicionar un producto es el título. Esto. Esto es el punto número uno para posicionar. ¿Por qué? Porque ya te lo dije al principio. Vamos a meternos a una cuenta en Facebook. Te voy a volver a poner un ejemplo. Bien sencillo. Entonces, voy a abrir una cuenta. Voy a abrir la misma. Nada más en doble pestaña para enseñarte este proceso. Entonces, fíjate. Vamos a colocarnos como al principio del video. Yo soy un posible cliente. Y voy a buscar una llave de impacto. Llave de impacto. El cliente lo único que va a venir a colocar es llave de impacto. Y le va a salir todos los resultados. ¿Qué significan todos estos resultados? Esto significa que la gente ha venido a buscar llave de impacto en alámbrica. Llave de impacto. Llave de impacto lavamanos. Entonces, la gente ha venido a Facebook a buscar todos estos resultados. Entonces, las personas van a encontrar este resultado que en automático le dio Facebook. Y ahí vas a entrar tú. Porque vas a colocar el título. Esto va a ser tu primer publicación. Vas a seleccionar este. Vas a copiarlo. Bueno, si estás desde la computadora. Seleccionas, copias, le das control C. Y te vas a ir a tu publicación. Vamos a entrar. Listo. Entonces, fíjate, el título que yo tengo en esta publicación es el mismo que la gente está buscando. Llave de impacto inalámbrica. Llave de impacto inalámbrica. ¿Por qué? Porque esto se hace para posicionar. Es el punto número uno de posicionamiento. Si tú tienes un título que se está buscando, ¿qué crees? Las personas van a encontrarte fácilmente. Ahora voy a ponerte otro ejemplo rápidamente. Supongamos que un posible cliente anda buscando una caja para guardar el dinero. Si te fijas, aquí se colocan dos búsquedas. Caja para guardar juguetes. Y acá abajo, caja para guardar dinero. Entonces, pues ya sabes, el posible cliente siempre se va a ir a las primeras cajas para guardar dinero. Vamos a entrar y vamos a meternos aquí a Marketplace. Ahora vamos a ver quién está vendiendo este producto. Si te fijas, este producto que está aquí es mío. Está posicionado. Vamos a entrar y vamos a ver quién lo está vendiendo. Si te fijas, otra vez Raúl Briones. Si te fijas, pues es una cuenta. Mira, de hecho, estamos en la cuenta esta. Entonces, está posicionado este producto. Y si te fijas, está en el número uno. ¿Y qué crees? Vale más que el que está a un lado. Entonces, esa es la importancia del posicionamiento. Poder salir en las primeras posiciones. Entonces, apenas te he mencionado el primer punto de posicionamiento. Es este. Entonces, vámonos aquí abajo. Y vamos a ver quién crees que también está vendiendo este producto. Vamos a ver. Aquí tiene que salir una cuenta mía porque este también ya lo reconocí. Es un producto mío. Bueno, no me sale. Creo la tengo privada, pero este también es mío. Vamos a enviarlo para ver si me sale un reenvío de mensaje. Entonces, la importancia de los posicionamientos es muy importante. Mira, si te fijas, es una cuenta mía. Ya me llegó que están preguntando por esta caja. Entonces, pues bueno, espero que te esté quedando muy claro de cómo se posiciona. El primer punto es darle directo a los títulos. El segundo punto para poder posicionar más productos, ¿cuál crees que es? Pues sí, son las multicuentas. Que esto ya te lo he dicho en varios videos, pero te lo voy a seguir diciendo para que te crees tus multicuentas. Ahora vamos a explicarte acerca de esto de las multicuentas. ¿Qué ocupas? Ocupas nada más correos electrónicos nuevos, crear una cuenta cada semana en Facebook y dejarla ahí, que pase, que se quede por un tiempo. Mira, vámonos al mensaje que me reenvié de la otra cuenta. Entonces, es este. Voy a entrar a la cuenta y así me la paso todo el día viendo mensajes, quién me manda, entregando, etcétera, etcétera. Bueno, dependiendo, contestando. Entonces, para que veas el mensaje que me reenvié yo del otro producto que estaba posicionado, era la caja. Si te fijas, acá va a estar. Entonces, es muy importante el segundo punto. Créate más de una cuenta si vas a entrar en serio vendiendo en Marketplace. Porque acuérdate, si tu producto está posicionado, la probabilidad de que vendas es mucho mayor. Entonces, ¿cómo se crea? Pues, crea una cuenta normal con un correo normal. Deja la cuenta ahí que corra durante 15 días, un mes sin usarla. No la vayas a usar porque te va a caer infracción. Una vez que hayas dejado tu cuenta durante un tiempo, ahora sí puedes empezar a publicar de un producto diariamente. Porque si empiezas a publicar muchos productos, créeme que te van a bloquear la cuenta. Entonces, si te fijas, este me acabo de reenviar yo de Raúl Briones. Aquí está. Y si te fijas, pues acá me llegó un mensaje. De que, hola, de la motosierra. Una motosierra. Este modelo se me acaba de terminar y le estoy diciendo que tengo de otro modelo. Y así a él le interesa, pues me va a contestar o lo solo tengo en otro modelo. Listo. Entonces, si te fijas, pues este yo me lo contesté solito. Listo. Ahora el segundo punto importante, clave de un posicionamiento exitoso, es las multicuentas. Vámonos con la siguiente. Bueno, entonces vámonos con los otros dos puntos faltantes. ¿Cuál sería el tercero? Pues muy fácil. Siempre agrega la categoría correcta a tu producto. Si estás vendiendo herramienta, que sea en herramienta. Si estás vendiendo algo de deporte, que sea en deporte. Entonces, esto es muy importante para un posicionamiento correcto. ¿Qué más? Acuérdate siempre tu descripción que sea buena. Que se entienda todo lo que estás vendiendo. Un ejemplo. Y ya por último, las etiquetas. Aunque ya muchos de ustedes preguntan que si son importantes. Que por qué las borra Facebook. Pues esto está pasando actualmente. Facebook está borrando las etiquetas. No sabemos por qué. Pero tú colocas las etiquetas siempre. A veces te las va a borrar y a veces no. Entonces, para un posicionamiento óptimo. Es importante que hagas estos cuatro puntos. Que te voy a repetir. Si no los pusiste atención. Acuérdate. El primero y más importante. Usar un título que se esté buscando. El segundo es las multicuentas. Esto te va a ayudar para que tengas más margen. Más mercado en Marketplace. O sea, tengas más posibilidades de mostrar tus productos a más personas. Eso te ayuda mucho en posicionamiento. La categoría correcta siempre tiene que ser donde va tu producto. Ya te dije. Si estás vendiendo herramienta, herramienta. Deporte, deporte. La descripción. Ya sabes correctamente. Y por último las etiquetas. Básicamente estos cuatro puntos te van a llevar a un buen posicionamiento. De forma gratuita. Sin gastar un solo peso. Entonces, pues hasta aquí voy a dejar el video. Si tienes alguna duda o pregunta. Déjamela aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima.